Domingo Guas, le damos los buenos días y las buenas tardes. Gracias, doctora, por recibirnos a través de estos sistemas que hemos tenido que adaptarnos hoy en día en esta nueva cobianidad. ...información de primera mano, sobre todo de todas las medidas que está asumiendo que en nuestra casa de altos estudio. Buenas tardes, ¿me escucha, maestra? Sí, sí, perfecto. Ok, muy bien. Sí, doctora, bueno, bueno. Dime, Roberto. Usted como rectora de la universidad, ¿qué le ha tocado esta pandemia? Algo que realmente no teníamos previsto en estos días. ¿Cómo ha sido este proceso en esta universidad, que es la que aglomera la mayor cantidad de estudiantes a nivel nacional, incluso de Latinoamérica, una de las universidades con mayor cantidad de matrícula estudiantil? ¿Cómo ha sido este proceso y cómo ha golpeado los diferentes recintos universitarios en todo el país? Bueno, todas las crisis traen cambios y traen innovaciones. Obviamente que hay que enfrentar todo lo que tiene que ver con lo que es, sobre todo, la salud de los universitarios. Al llegar a esta pandemia, lo primero que hicimos fue trabajar con un equipo de psicólogos, porque quédate en casa, es muy fácil decirlo, pero usted en casa necesita ciertas orientaciones con los hijos, la esposa, la familia, porque ya es un nuevo comportamiento humano que tenemos. Nosotros creamos lo que fue el portal psicológico para darle apoyo a todos los universitarios, pero al ver que no se podía conseguir la prueba del COVID, hicimos un acuerdo con los laboratorios de referencia, nosotros pagando por la universidad para todos los profesores, es decir, la familia universitaria completa que se viera afectada por esta pandemia, porque ese es el gran compromiso social que tiene nuestra universidad. Comenzamos a trabajar esto que se llama, este es el desinfectante, no sé si ustedes lo pueden ver ahí, es un material de desinfección que se ha fabricado aquí en los laboratorios de la Facultad de Ciencias, los laboratorios de química, y comenzamos a trabajar para distribuirlo en el Sistema Nacional de Salud. Conjuntamente con ellos, nosotros le entregamos mil galones y luego 500 galones más. Es el que se está utilizando en todo el país, en los hospitales, en los laboratorios, en las distintas áreas que se necesita desinfección. Pero también nosotros rápidamente trabajamos, estas mascarillas son plásticas especiales también para el área de salud y la hemos ido distribuyendo en los distintos hospitales que tiene la República Dominicana. Todo esto ha sido un apoyo desde la universidad. Eso ha sido gratuito, una donación que la universidad ha hecho para, le ha hecho al país. Hemos estado también fabricando estas mascarillas que es la Facultad de Artes que hizo los diseños. Es un material muy especial porque esta tela se mandaron a comprar a Colombia para venir aquí, traerla, porque es una mascarilla muy especial para los universitarios y las universitarias. Hemos tratado también, entregando algunas al sector público. Pero hemos... Doctora, una pregunta. ...un gran trabajo. Sí. ¿Esas mascarillas se estarán entregando a los estudiantes a medida que comienza a reactivarse el proceso ya físico de las clases? Sí. Bueno, nosotros tenemos aquí en la UNED inscritos 206 mil alumnos. Tenemos 29 mil 599 secciones y 6 mil 680 secciones solo de prácticas de laboratorios. Hemos estado trabajando, diciéndole a la familia universitaria que poco a poco hemos ido viniendo de a poco aquí en la universidad para mantener los servicios más elementales abiertos con todas las precauciones necesarias. Se le ha entregado de estas mascarillas, mascarillas quirúrgicas, de este desinfectante, el gel desinfectante que nosotros también tenemos, un túnel y si es necesario guante y si es necesario para los laboratorios de esta también. Es decir, que tenemos una alta preocupación para preservar la salud de la familia universitaria. Nosotros también hemos estado trabajando la parte de educación virtual. Estamos en un 85% ya de finalización de todos los cursos de la universidad. Como les digo, todo aquí es mucho. Nosotros tenemos 25 mil 599 secciones de estudiantes. Ya tenemos 13 mil 280 secciones o lo que se llaman aulas a través de Moodle con Team, que es lo que hemos estado trabajando. Hemos tenido contacto con más del 85% de nuestros alumnos y aproximadamente un 90-95% de nuestros profesores han estado trabajando desde el inicio de la pandemia con los alumnos. Es decir, que no se han quedado solos y hemos continuado el trabajo. Y ese restante por ciento, maestra, ¿qué va a pasar con ellos? Con los que no han podido conectarse porque no tengan internet, los que no han podido recibir los laboratorios, ¿qué va a pasar? Y ahí mismo, ¿qué enseñanza le ha dejado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo el epidemia del COVID-19? Y nosotros, tú sabes que somos una universidad de 12 semestres en el año. Así es. Más el verano. Sí, pero que el verano ahora mismo no se va a poder impartir, pero que nosotros tenemos tiempo para reponer o terminar o recomenzar todo lo que tiene que ver con la docencia presencial, si es necesario. Ya todos los que han terminado van a presentar sus calificaciones. Es más, los que no han tenido contacto, hemos hecho todo lo posible por trabajar con sus correos y los profesores ponerse en contacto también porque nosotros en julio es que vamos a dar una parte presencial dos o tres semanas para finalizar el semestre con lo que falten, que no hayan podido tener el contacto con el maestro por varias razones. Los muchachos no tienen equipo. Saben ustedes que nuestros alumnos, la mayoría son de liceos, vienen de pueblos, de lomas, de montañas, de todo el país. A veces los alumnos me dicen que no pueden conectarse porque no tienen equipo inteligente, aparato inteligente, pero también ellos tienen la situación de que no tienen el equipo, pero tampoco tienen internet porque donde viven es muy difícil conectarse así con el profesor que no se le caiga la llamada o la conexión. Y también tienen los alumnos que se les va la energía eléctrica también. Es decir, que hay muchos inconvenientes que se han ido presentando, pero nosotros todo eso lo salvamos en las semanas que haya que dar presencial conjuntamente con las prácticas, como es medicina, como es ciencia, como son las ingenierías, que son áreas que requieren de laboratorios. Sí, sí, correcto. Y también estamos haciendo ahora mismo un proceso de higienización en toda la universidad. Ya vino obras públicas y nos hizo también una desinfección. Y todo lo que ha faltado, como el lavado de las calles, todo eso, está aquí la alcaldía del Distrito Nacional dándonos todo ese apoyo. Con relación a lo que es la educación virtual, creo que ha sido una de las enseñanzas más grandes que nos ha dado el COVID. Porque todo el mundo ha tenido que agarrar su computadora. Se le ha dado tutoriales virtuales a todos los profesores. Se le ha apoyado, se le ha ayudado para que la universidad, los universitarios, vaya, que no se queden atrás. ¿Pudiera ser entonces como resultado de todo este proceso que algunas carreras se realicen totalmente virtual en nuestro país a partir de ahora? Eso es muy posible. Por ejemplo, yo le decía aquí al vicerector docente que nosotros debemos proponernos que por lo menos el 50% sea virtual. ¿Por qué? Más seguridad para los alumnos porque no tienen que moverse, ni ellos ni el profesor. Así es. También más economía para la misma universidad que no tiene que tener un BD, que tener un área, que tener, o sea, eso para la asistencia del profesor. Pero también nosotros podemos tener con un aula y podemos tener menos alumnos por aula porque podemos disponer de más aulas físicas. Todo eso nos puede ayudar y también nos va a ayudar porque la capacitación del profesor tiene que ser permanente. Nosotros tenemos una muy buena plataforma donde los profesores, quizás en el momento, no lo poníamos en práctica porque no lo veíamos como una necesidad, pero ahora sí. Es decir, que el COVID ha dejado enseñanzas, cambios que son muy positivos para todo y nosotros tenemos que asimilarlo porque esto se va a quedar con nosotros mucho tiempo. Así es. Doctora, hablando precisamente de eso, tienen por obligación de las prácticas, específicamente los casos de laboratorios, regresar al campus universitario. ¿De qué porcentaje, basándonos en números, estamos hablando? Y si a usted le ha llegado casos registrados de docentes universitarios o cualquier personal, parte de la familia universitaria que se haya visto afectado de manera directa con esta enfermedad. A nosotros, los que se han afectado de manera directa, gran parte ha estado en San Francisco. Nosotros le hemos dado la asistencia necesaria, la universidad le ha cubierto todo. El más mínimo de los gastos no hemos permitido que ningún profesor o empleado que tenga o estudiante nuestro porque nosotros en esta gestión le entregamos a más de un 85% la tarjeta de SENASA a los estudiantes. Entonces, eso fue una actividad que le permitió a los estudiantes que cualquier, pudieran tener cualquier tipo de, que pudieran pensar que lo tenían, todo se lo cubría a SENASA, ¿ves? O sea que todos los alumnos nuestros casi estaban protegidos contra el COVID por esa situación. Con relación a la cantidad, te digo que tenemos solo de laboratorio 6,680 secciones. Es decir, no estudiantes, sino secciones, porque aquí todo es mucho. Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando más directamente para el distanciamiento, para la protección. Hay un protocolo que ellos deben seguir para poder entrar a los laboratorios. Es decir, que nosotros entonces estamos trabajando, si son muchos los alumnos, lo dividimos en varios grupos, no es mucho tiempo porque serían dos o tres semanas para, solo para finalizar ya todo lo que es la práctica. Pero hay una cosa segura, que nuestros estudiantes, nuestros alumnos, no perderán ni el semestre que estamos ni el que viene. Eso es garantizado porque ya nosotros tenemos todos los planes para hacerlo. También estamos trabajando, para que no haya multitudes, las investiduras virtuales. Nosotros vamos a hacer las investiduras desde aquí a través de una plataforma donde veamos a todos los alumnos y hagan el juramento para que eso también nos permite la prevención. Un acto reducido. Sí, pero a todos, todos van a estar conectados. Y nosotros los vamos a trabajar igual que si fuera presencial. Le vamos a entregar también sus títulos y todo eso porque son de los cambios que ha traído el COVID. Y la modernización, ¿verdad? Una inquietud que el año pasado, septiembre del año pasado, usted estuvo en los Estados Unidos a propósito de una solicitud que la diáspora, principalmente en la Ciudad de Nueva York, ha estado solicitando, que es una extensión de la UASA para que los estudiantes que quieran cursar carrera de una forma u otra puedan hacerlo desde la Ciudad de Nueva York. ¿En qué va a ser el proyecto y si esto ha afectado, obviamente, la Ciudad de Nueva York que ha sido epicentro de este fatal virus, el COVID-19, ¿en qué va a ser el proyecto para esa diáspora y esos estudiantes que están ansiosos de cursar una carrera universitaria a través de la extensión de la UASA? Eso es cierto. Ese es un compromiso que todavía no se ha materializado, pero que sí se va a materializar. Tan pronto se normalice todo. Ya nosotros teníamos un acuerdo con una universidad norteamericana a través de ese acuerdo y impartir la docencia los fines de semana y hacer los contactos con los dominicanos en los Estados Unidos para maestrías y otras a través de la virtualidad. Creo que ahora, como todo el mundo aquí es experto en virtualidad, será mucho más fácil hacer ese trabajo y los contactos y apoyar a todos los dominicanos y dominicanas que están en los Estados Unidos, que han tenido que irse, aunque no quieran, porque eso es sobrevivencia y nosotros tenemos que apoyarlo. Pueden contar con eso. Doctora, ha iniciado la primera fase de reintegración de todo el personal administrativo. Cuéntenos en resumen cuáles son las medidas que se han tomado y cuándo entonces se iniciará la segunda fase. Sobre el túnel sanizante que usted hablaba, está ya casi listo. Mañana estará funcionando. Solo le falta la parte eléctrica. Me informa nuestro querido director Miguel Medina, que está en silencio con nosotros. Le mandamos un abrazo. Gracias. Gracias, Miguel. De aquí de San Francisco, ¿verdad? ¿Cómo fue, Roberto? Digo yo que esas imágenes, tenemos ahí una foto que no enviaste del centro regional de aquí de San Francisco, que ya se está condicionando para que las personas pasen por este túnel sanitario, como se conoce, o un túnel higienizante, para evitar, ¿no?, que las personas que porten o que tengan el virus en su ropa, en su pelo y eso, pues... Son medidas preventivas para darle la seguridad, la confianza a nuestros empleados y empleadas de que van a estar protegidos de esta enfermedad tan fatal, ¿no? Pero nosotros, como les decía al principio, hemos tomado todo lo que es el protocolo de la OMS y del Ministerio de Salud también. Aquí se le pone manitas limpias, se le toma la temperatura antes de entrar al área de su trabajo, se le da unos guantes si es necesario utilización de guantes, deben tener sus mascarillas y pasan por el túnel y el túnel lo que hace es que higieniza todo lo que es por fuera. Pero eso lo tenemos en todos los distintos recintos, centros y subcentros de la universidad. ¿Por qué nos ha cogido un poco la hora? Porque fue el miércoles que abrieron las ferreterías y nosotros entonces rápidamente convocamos el fin de semana a todos los recintos, centros y subcentros para hacer entrega del túnel con todos sus materiales para que lo almaran allá, porque es hecho en la UAS ese túnel. La Facultad de Ingeniería y Arquitectura es quien ha diseñado este túnel porque era mucho más rápido que pedirlo fuera para hacerlo fuera y este es con un material que no es cloro. El presidente de la Asociación Dominicana de Rectores Universidades, el sacerdote Alfredo de la Cruz Valdera precisó una baja en la matrícula entre un 15 y un 40 por ciento. Entonces yo quisiera saber si de parte de ustedes habrá algún tipo de programas estratégicos y quizás en sentido de la motivación para que los estudiantes puedan seguir estudiando, o sea, ¿se motivan por lo menos a inscribir las asignaturas correspondientes al próximo semestre? Yo pienso que ahora tendremos más que antes, porque primero que esta es una excelente universidad, solo el que no la ha probado no sabe lo buena que es, ¿verdad? Pero nosotros aquí tenemos 206 mil alumnos, casi un 40 por ciento de la educación superior de la República Dominicana y aquí nosotros vamos a hacer las inscripciones de los alumnos que salen del bachillerato provisional con los documentos que tengan para que cuando termine una prueba que le van a dar, entonces ya, pero que no se queden fuera de la universidad. Y todas las facilidades que se han dado siempre las van a tener nuestros alumnos. Doctora, me preguntan por internet aquí, por WhatsApp, sobre el pago del semestre, ¿qué va a pasar? Bueno, son como 300 pesos cada semestre, tú sabes. Eso es un pequeño aportico que hacen los alumnos a la universidad. Yo creo que, pero el que no lo tenga aún se le da un crédito, o sea, no es que no se va a inscribir, se puede inscribir, porque hay quizás personas que no lo puedan tener, aunque uno no lo crea. Por lo que las puertas están abiertas y usted lo que tiene que decir, cuál es el problema que usted tiene, porque nosotros estamos para dar un servicio social a la República Dominicana y eso es indiscutible y lo vamos a hacer cada día más con mayor calidad. Doctora, sabemos que el tiempo hemos contado y no queremos usar, pero hay una pregunta, ya para finalizar, que hace un televidente. Es sobre, no sé si usted tiene el conocimiento, del local que hace muchos años, en la Avenida Libertad, se le fue prestado a la universidad para que comenzara, ¿no? A impartir las clases y ya luego se hizo la ciudad universitaria, que es el centro regional nordeste, que lo hizo entre el gobierno de doctor Leonel Fernández y de Pólito Mejía. Y me dicen que ese local pertenece a los padres paules y que ellos están diciendo que necesitan nuevamente ese local y que la universidad todavía a esta altura no se lo ha devuelto. Me refiero al local que está en la Avenida Libertad, esquina Ingeniero Guzmán Abreu, aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís. ¿Qué conocimiento usted tiene de eso? Y si ese terreno, ese local, se lo van a devolver a los padres paules. Bueno, el señor director general de la ciudad de San Francisco, UAS, San Francisco de Macorís, ha estado tratando esa situación, pero obviamente que siempre ha estado prestado. Si ya nosotros entendemos que con una relación que hemos tenido tan fuerte con esa sociedad, tenemos que ponernos de acuerdo. Es lo que yo entiendo. Que debemos ponernos de acuerdo para que haya un entendimiento entre las partes, porque ambas somos sociales del país. O sea, ambas estamos brindando un servicio social al país. Y vamos a ponernos de acuerdo y ahora las relaciones quedarán mucho más fuertes. Después que nos pongamos de acuerdo. No hay ningún problema. Conversaré con el director general para ver cómo anda eso y cómo nosotros podemos solucionar. Pero eso va a ser entre nosotros. Le preguntaba ahorita, maestra, sobre la primera fase que se ha iniciado. ¿Quiénes se están involucrando, sobre todo realizando el servicio universitario en el área administrativa? ¿Y cuándo iniciará la segunda? ¿Y qué contempla la segunda fase? Sí, nosotros estamos trabajando con el personal mínimo. Porque la universidad tiene que operar, tiene que estar con su operatividad permanente. Hay muy poco personal. Hemos convocado el personal que dice el protocolo. Un personal 50%, pero 50% de ese personal que está en salud, que no tiene ningún tipo de problema de salud, ni presión alta, no tiene más de 60 años, no está embarazada, no tiene problemas cardiovasculares, de nada. Hemos convocado de ese personal, un 50% dice, pero menos del 50% ha sido con las personas que nosotros requerimos para estar abiertos y dar los servicios al país. A nivel general, en todas las provincias, estamos en 21 de las 32 provincias del país. No hay problema con eso. Sí, vamos ya para finalizar a una pregunta que quiere hacer la profesora Filomena Bello. Me parece que es la presidenta de la asociación de colegios privados. Buenos días, Filomena. ¿Cuál es su pregunta para la rectora doña Esma? Muy bien. Doña Esma sabe que no estoy hablando como la presidenta de ACEPREN, sino como la docente universitaria que soy, como oasciana que soy, y donde cada día que pasa le pido a Dios que a ella la ilumine. Ahora, la pregunta que le tengo a doña Esma es la siguiente. Tenemos muchos profesores que le tienen miedo a la tecnología, doña. Y eso usted lo sabe. Sabe todo lo que se mueve en la UAS. Entonces, yo misma tengo amigas que dicen que si es de seguir virtual, dejan la universidad y se van hasta con un 70%. Yo le digo que la tecnología es una de las pandemias que usted ni nadie sabía que iba a suceder, que tenemos que prepararnos, que todos vamos a integrar y que esos sacrificios que tenemos. Por ejemplo, yo tengo estudiantes que no tienen posibilidades del interno, pero tengo otros vecinos que en la mayoría lo tienen. O sea, el 95% de los estudiantes universitarios de aquí de los vecinos tienen un celular. Y si tienen un celular, es un paciente. Y no es un paciente. Sí, sí. Filomena, tenemos el tiempo. Ya la pregunta creo que quedó clara sobre esos profesores y también estudiantes que son renuentes a la tecnología. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué mejor prefieren retirarse de la universidad? Yo pienso que esa no es la situación. Yo le digo que a partir, en este momento, más del 95% de los profesores han manejado la tecnología. Y ahora mismo nosotros tenemos 13.260 aulas virtuales. Aulas virtuales. Usted dirá, bueno, pero son pocas. No, porque es que un profesor da cinco materias o seis y tiene una aula. Entonces, se está capacitando pacientemente a todo el mundo. Solamente tienen que entrar a la página de la universidad, buscar los tutoriales que hay para Moodle. ¿Qué es? Mire, esa es la plataforma más amigable. Esa es una plataforma que la maneja cualquiera sin ni siquiera saber nada. Si se lleva del tutorial que se le ha puesto ahí en la universidad. Vamos a dar cursos permanentes para que usted sepa cómo preparar su asignatura, cómo subirla, cómo tener la seguridad de que el alumno, el trabajo que pasa, las notas que usted pone. O sea que eso es, eso va a ser maravilloso. Ustedes son los que luego van a decirme que no quieren clase presencial, que la quieren virtual. Yo entiendo que en esta época del siglo XX, ya hace muchos años, otras universidades están dando clases virtuales. Incluso uno puede hacer una maestría vía internet y eso es algo normal. Creo que lo que tienen que adecuarse ya a estos tiempos son esos estudiantes y los profesores. Y buscar la forma que si no tiene internet en su área, donde vive, bueno, trasladarse a Cibercafé y a lugares públicos que tienen facilidades para conexión. Doctora, no le quitamos más tiempo, sabemos que usted está bien.